El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Bueno, faltan cinco meses y siete días para la primera vuelta electoral, pero más cerquita todavía están, en algunos casos, dentro de los partidos políticos, las representaciones electorales, las primarias, en algún sentido, se van a llevar a cabo un voto, un militante, y en otros van a ser a través de las decisiones de los delegados. Vamos a conversar con el ex congresista del Mundo del Águila, representante de Acción Popular, precandidato a la presidencia también. Le toca, difícil, lidiar con otras precandidaturas, la del señor Barneche, el señor Lescano. Bueno, hay una cuarta que no recuerdo quién le encabeza, y usted, señor del Águila. Y la pregunta, al darle la bienvenida, es, dentro de la militancia populista, ¿qué puede hacer la diferencia entre usted y los demás? Sí, buenos días, Mónica. La cuarta candidatura es la del Correo Nacional de Luis Enrique Galvez. Luis Enrique Galvez, perdón, si no recordaba el nombre. Él ha sido regidado por Lima, ha sido secretario general y secretario general de Juventudes también. Así que tiene una larga trayectoria al interior del partido y, lógicamente, es un destacado abogado. Bueno, en cuanto a las preguntas, las diferencias creo yo que apuntan en dos sentidos. La primera, un tema de edad. Soy el menor de los cuatro candidatos. Generacional. ¿Quiere decir que tiene más energía que el resto? Bueno, sí. Más techo. Más techo. Exactamente, es un tema etario, sino también es un tema mental, creo yo, de los buenos hábitos que uno pueda tener. Así que esa es la primera diferencia, por cierto. O sea, a lo que voy es que, digamos, no soy de la generación de ellos al interior del partido. Soy generación menor y que eso me ha dado la posibilidad un poco de cuadrar dentro de todo ese espectro político que hoy en día se está desarrollando, no al interior de la educación popular, sino ya a nivel de afuera y a nivel nacional. Entonces, cuadro más o menos dentro del promedio de los candidatos que hoy en día postulan por otras partidas. Pero la militancia populista es de una generación más bien cercana al resto, ¿no? Sí, es cierto, somos un partido antiguo, 64 años de historia, indudablemente que hacen que haya mucha militancia, creo yo, cercana a años superiores. Pero en los últimos tiempos han entrado muchos jóvenes, muchos jóvenes que han entrado a participar en política y ven a su popular como un mecanismo, una posibilidad de poder cuadrar. Así que, bueno, creo que yo que está variado el tema del padrón. Uno es la edad, ¿y lo otro? Bueno, yo creo que el tema ideológico, ¿no? Yo siempre he militado en mi partido, he estado desde los 14 años militancia popular, mi formación y desarrollo... O sea, el tema ideológico debería ser el mismo para todos, pero me imagino que el espectro es lo que está señalando, ¿hacia dónde está? Claro, los matices, indudablemente. Uno cuando milita dentro de un partido, cualquier organización, siempre al interior hay matices, hay parámetros en los cuales uno se puede mover, ¿no? Y creo yo que... ¿Cuál es su parámetro? Eso es lo que... A eso iba. Lo que he tratado de hacer es siempre seguir el ejemplo, ¿no? De Fernando Belaúnde, los fundadores como general... Todos dicen lo mismo, ¿ah? No, es que, a ver, indudablemente que sí, todo aquel que milita tiene que apuntar a eso, ¿no? Pero yo, pues, creo en la postura y en las doctrinas partidarias, pero no solamente las creo, sino las practico y las digo, quizás ahí pueda radicar la diferencia. Señor Del Águila, buenos días. Usted ha llamado a la unidad del partido fundado por Fernando Belaúnde, del cual ha sido usted secretario general, por cierto, varios años. Y hemos visto, lamentablemente, que no hay unidad incluso sobre aspectos políticos puntuales como la vacancia presidencial. Y algunos han hablado de los antecedentes que habría marcado Fernando Belaúnde, que, sin embargo, nunca criticó al general Velasco, que además había muerto cuando él volvió al Perú. Incluso nombró como jefe del ejército al coronel Hoyos, que lo había echado de palacio de gobierno en el año 68. Estos son los gestos que Fernando Belaúnde era capaz de hacer, nombrar jefe del ejército a un militar, porque había cumplido órdenes por mucho que le hubiesen disgustado. En ese sentido, yo le pregunto a usted si justifica que algunos correligionarios invocando al presidente Belaúnde crean que está en la ortodoxia velaundista promover una nueva vacancia presidencial. Sí, desde lo que usted ha dicho, Fernando Belaúnde lo resumía en una frase, en política debe existir sentimientos, más no resentimientos. Y creo yo que ha hecho una buena descripción acerca de la conducta que tuvo el presidente con el general Hoyos Rubio. Y no solamente eso, sino que Belaúnde durante todo su vida ha tenido muchos gestos que indudablemente dignifican su persona al partido y a la política. Hoy en día tenemos una coyuntura bastante peculiar, bastante particular. El señor Ruiz Carra, en vista creo yo y a confesión, veía de cuatro colaboradores eficaces cada vez más, pero yo lo inmiscuyen. Aspirantes a colaboradores eficaces, aspirantes. Sí, aspirantes, cada vez lo inmiscuyen más en un tema que está alejado a las buenas prácticas y a los buenos valores. No, indudablemente yo lo acabo de declarar. Creo yo que no es el momento para generar un nuevo pedido de vacancia. Finalmente, si las investigaciones están en marcha, creo yo que hay que esperar mayores evidencias que puedan darnos, creo yo, una luz o una salida que efectivamente permita al presidente ir al Congreso y también hacer uso de su defensa y poder responder esos temas. Finalmente, ya se convocó, ya se hizo, tendrá que ir el próximo lunes a responder. Y ojalá pues que la respuesta y los argumentos que él pueda tener ante estas inquisiciones y sus solicitudes esté a la altura del entendimiento de los congresistas actuales. Señor Delayla, dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo cataloga la actuación hasta el momento en términos generales de la bancada de Acción Popular en el Congreso y si esto puede ser un factor desgastante con miras a las elecciones del próximo año? Y en segundo lugar, con relación a uno de sus competidores, Alfredo Barnechea, que evidentemente va a buscar ser el candidato presidencial, pero lo han criticado mucho en estos últimos días, básicamente por desconocer inclusive en una entrevista cuál es el monto del sueldo mínimo vital en nuestro país y que con esto él habría, entre comillas, sepultado sus aspiraciones a la presidencia. ¿Cree usted que se llega a ese extremo? Sí, Alfredo Barnechea, todo mundo sabe que es una persona estudiosa, una persona muy entendida y que su desarrollo profesional precisamente está basado en el tema de la investigación. Yo creo que tratar de encarcillarlo, etiquetarlo por un desliz que puede haber tenido, creo yo que sería muy injusto, ¿no? Hay una trayectoria que lo avala, que lo avala. Así que yo estoy seguro que él va a saber sobreponerse a esto y seguro que continuará con el tema de la candidatura. Como él lo sabe hacer, además ya fue candidato en el 2016, ganó un interno y hoy en día pues aspira nuevamente a ser candidato por el partido. Y en cuanto a la bancada, síguese, indudablemente que el asumir una responsabilidad que no es pepazo del ser de la bancada mayoritaria, no lógicamente tener la mayoría, pero ser la primera minoría, desgasta. Creo yo no únicamente asumir. Bueno, y además le da una responsabilidad que al parecer pues no ha estado a la altura todavía en este momento en el Congreso, ¿no? Síguese, yo no, discúlpeme con todo respeto, no comparto eso, porque no se olvide también que el Congreso es un espacio bastante golpeado. El tema, perdón, señor de la Isla, es que han habido una serie de proyectos y normas aprobadas, inclusive respaldadas por gente de la bancada de Acción Popular, que son evidentemente populistas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la ONP, el retiro de aportes de las AFPs, que se ha dicho va a ser muy perjudicial para la economía de nuestro país. Mi pregunta justamente iba en ese sentido. Fíjese, en el tema de las AFPs, yo ahí sí discrepo, yo que camino todo el día por la calle, fíjese, la informalidad ha aumentado mucho, ya casi llega al 90%, hay dos millones de desempleados, esa gente no se le puede estar manteniendo con bonos de 700 soles cada tres meses. Y si hay un dinero ahí, que es un dinero, es un dinero de los usuarios, creo yo que lo justo y lo más responsable, además, es apelar al dinero que los propios usuarios hemos generado, indudablemente dentro de los parámetros que establece, pues no generar un caos al sistema. Y que es un sistema, por cierto, que se tiene que mejorar. Y en otros países donde nació el sistema, ya lo están haciendo... Mejorar, sí, pero no destruir. No, no destruir. Yo creo que lo que han aprobado cuatro IT es que está, finalmente, dentro de los parámetros racionales... Ayer, por ejemplo, se aprobó la insistencia del retiro de aportes a la ONP, que es otro tema que va a hacer mucho daño, según los especialistas de la economía peruana. Estamos hablando también de proyectos, por ejemplo, que promueven el transporte informal. O sea, en ese sentido, no considero usted que... No, lo del transporte informal, síguese. Yo, como miembro de la Comisión de Transportes en la gestión pasada, desestimamos esos proyectos. Ese proyecto es inviable, y menos aplicarlo en el tema de Lima. Pero permítame... Pero un miembro de la bancada de Ciudad Popular lo volvió a traer a relación, que es Simeón Hurtado. Sí, ya se requisitaron. Pero permítame hacer una... Fíjese, Reactiva Perú colocó en garantías 50 mil millones de soles. 50 mil millones de soles. Ve ahí, a lo cual está bien. Porque hay que, creo yo, hay que impulsar todo este primer mecanismo o la onda de la economía, que son las empresas privadas. Eso está bien. Pero uno no puede dar que le espalda a aquellos agentes que no están inmersos dentro de este ciclo, que es el ciclo privado y el ciclo público, que son precisamente los informales. Entonces, ante eso, nace la necesidad de la ONP y las AFP. Todo de manera responsable ante una coyuntura tan especial y tan adversa, que nadie, creo yo, la podía pronosticar, ni siquiera en película, merece, creo yo, a veces, tomar medidas radicales como las que se ha tomado. Que son discutibles, que podemos seguir conversando. Sí, pero lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Esperemos, pues, el 29 de noviembre tiene ustedes... El 29 de noviembre, el 29 de noviembre, para invocar a los correlacionarios a votar y, lógicamente, apostar por el candidato de su preferencia, no únicamente en la presidencia, sino en todos aquellos que postulan al Congreso. Que vive la Junta Democrática al interior de la acción popular. Que, ojo, que es uno de los tres partidos que realiza una elección interna de un militante a un voto y que sería bueno eso destacarlo. Muy bien, hay que destacarlo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor Delano. Ya regresamos. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.